La presa El Cedral se encuentra a tan solo una hora y media de la Ciudad de México y está ubicada en la parte sur del Parque Nacional El Chico, dentro de la comunidad de la estanzuela en Hidalgo. El Cedral es un parque ecológico y recreativo cuyos principales atractivos son los increíbles paisajes que rodean esta presa, situada en una hondonada cubierta por bosques de pinos, cedros, oyameles y encinos. Este sitio es uno de los más visitados del municipio, por la amplia oferta de servicios turísticos que ofrece, como áreas para acampamento, rutas para hacer senderismo, renta de cabañas, caballos, cuatrimotos, tirolesa, paseos en lancha y lugares para degustar de los antojitos típicos de la región. Además, la presa se encuentra rodeada de diversas peñas, que permiten admirar la belleza del lugar desde lo alto y tener una vista espectacular de sus paisajes. El agua captada por la presa proviene de los bosques de oyamel circunvecinos, generando un ecosistema que permite la crianza de la trucha arcoiris y asalmonada, propiciando la práctica de la pesca deportiva en la zona. Además, aquí, uno mismo puede pescar su propia trucha y que ésta sea cocinada al momento, o bien, se pueden probar las deliciosas quesadillas de trucha, que son muy populares en los distintos restaurantes que rodean la presa. ¡Suscríbete al canal! Además de las truchas, los antojitos mexicanos que destacan son las quesadillas, pambazos, sopa de médula y carnes en diversas presentaciones, los cuales de igual manera forman una excelente opción para probar la gastronomía hidalguense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.